Hace cuatro años, al registrador de entonces, sin licitación, iniciativa del Ejecutivo ni impulso legal, le dio por cambiar la cédula de los colombianos por una teóricamente digital. Esta cédula, no obstante, no sirve para hacer diligencias oficiales, ni identificarse en una aerolínea o en una aplicación de ventas. ¿Qué tal esto? Llega a mejorar la calidad de vida y, sobre todo, a que todo lo que viene de los portales digitales se va a usar a través de ella. Sin licitación ni documentos públicos, la anterior registraduría, en cabeza de Alexander Vega, extendió en el 2020 su contrato con la empresa francesa Idemia para crear una nueva cédula que prometía ser la más moderna del mundo. Pero cuatro años después, tal cédula es inútil en gestiones digitales. Por internet no es recomendable esa cédula porque te piden el código de barra y esa cédula nueva te trae un QR y no sirve mayormente para hacer solicitudes. Todo lo que hay de estafas virtuales y todo eso considero que es un poco más fácil hacer una suplantación para este tipo de cosas. El documento tampoco sirve para realizar trámites en los centros de salud ni como documento de ingreso a las instalaciones de entidades públicas y solo en ocasiones lo aceptan los policías. Para aplicar influencia con el documento digital, pues, cédula digital. Señores, colaboro, pero debe ser impregno. Noticias Uno intentó encontrar un usuario satisfecho con la nueva cédula digital en Colombia, pero solo obtuvo testimonios sobre su inutilidad y la ineficiencia de los códigos QR enviados por la registraduría para el registro. Sin embargo, en Chile se recibieron noticias sobre la eficacia del sistema. Hace dos semanas, la registraduría recibió la visita de Omar Humberto Morales Márquez y Claudia Alejandra Araya Fredes del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, quienes están interesados en adquirir un sistema similar. Características ocultas que solamente son detectables por la tecnología electrónica. Entonces, digamos que por eso nosotros podemos dar la seguridad de que es una cédula que no es posible falsificar. El registrador Vega gastó 57.900 millones. Sus sucesores aún confían en que la cédula digital, a pesar de sus problemas, se convertirá en el principal documento de identificación para los colombianos. Pasamos por lo mismo cuando sacamos la cédula amarilla en el 2003. La cédula blanca tampoco perdió vigencia cuando apareció el diseño de la del 2003, pero esta nunca tuvo las dificultades de aceptación que tuvo la primera y que no pudo ser calculada por la registraduría, pues esta brincó todo el proceso de análisis previo a la licitación en la que se habría advertido sus futuros inconvenientes. Hasta que no digan que ya no sirve la que tenemos, entonces ahí sí hay que hacer la diligencia para sacar la nueva. Para solicitar un servicio de salud, hacer un trámite ante el Estado o hacer una compra digital, los portadores de la moderna cédula digital sienten que esta los convirtió en NNs. Nenís.